Hola chicos, estamos en un lugar mágico, un lugar espectacular, un lugar donde hay muchos yates y mucho amanecer, estoy viendo, algo loco, estamos en San Carlos chicos, situados en el sur de Sonora, también llamado San Carlos Nuevo Guaymas, es un municipio de Guaymas y tiene menos de 3000 habitantes, muy pequeñito, muy pequeñito, pero muy hermoso, pero vamos a fijar aquí un yate y nos vamos a ir a ver el mejor atractivo de Guaymas, del mundo, porque está considerado el top 1 de los, bueno, hay 10 en una calificación de mejores vistas al océano, y este por National Geographic está catalogado como el mejor atractivo del mundo y mejor vista al océano, así que ya quiero, vamos a meternos en el yate, vamos a ir a ver la aventura, a disfrutar del Golfo de California, de aquí del mar del norte de México, y pues luego vamos a ir a cenar, algo rico también, un pescadito, que aquí cuando esté cerca del mar, pues va a sé que no sabes que no me gusta mucho el pescado, pero hoy voy a comer pescado, así que vamos a probar aquí también el pescadito de Sonora, espectacular, oye, estoy viendo, mira por ahí atrás, ve que casas, ve que yates, algo espectacular, puede vivir ahí yo creo, siento que es de las zonas por lo que se ve más caras, ¿no? hermoso, no lo sé, pero es hermoso, vean eso, quiero tocar el mar, hermoso la verdad tócalo hija, tócalo, tú puedes, hay una rampa, vamos, corre a la rampa, corre a ver, a ver, a ver, probando el agua, hay pececito, míralo, míralo, qué gordo a ver qué tal, a ver si está caliente o está fría, de verdad, como nos dijeron, dijeron que aquí el agua estaba más fría, fría, muy fría me estás mintiendo, está buenísima, estás mintiendo, amor, toca este agua, tócalo, hasta tú te vas a enamorar de este agua a ver ah, no mames, está buenísima está buenísima no mames, si me quiero meter, está re, pero deliciosa sí pensé que iba a estar más fría yo pensé que iba a estar fría claro, nos dijeron, no, es que en, en, por aquí por el lado del pacífico todo está más frío, todo está más frío no es porque es el golf y está más encerrado no puede ser, tiene sentido, habría que ver, pero mañana nos vamos a ir a la playa, así que, que no te tienes que perder atento al vídeo de mañana, que vamos a ir a la playa y en la playa, ya sabes, el sol y el espectáculo qué espectáculo el de mi cuerpo chicos, muchos os preguntaréis, ¿por qué San Carlos? ¿por qué se llama San Carlos? se llama San Carlos porque en la época de la conquista española, encontraron aquí un barco atracado como resguardado se llama San Carlos, entonces le quedó al lugar San Carlos ay, yo una vez se lo vio, qué listo eres, qué listo soy muy inteligente, como quiero chicos, otro dato curioso, aquí, datos curiosos, espectacular Jacky's, que justamente fue una de las tribus que conocimos, que tuvimos el suerte de conocer Waymas y Serios eran tribus de aquí, de esta zona y pues ellos sobrevivieron gracias al Golfo de California porque se alimentaban de, de sus pescados, de la pesca, la agricultura y todo esto y además, el cerro que está ahí con los señales, porque está con traducción, lo vais a ver bien pues es el cerro Tetakawi, que era el lugar de refugio, donde se refugiaba pues para mantenerse y no se alimentaban de doritos como yo, pero están buenísimos así que, ahí está el cerro chicos, es aquel que tiene como una puntilla para arriba espectacular, inteligencia pura inteligencia pura chicos, y otra de las cosas, pues hablando de pesca, de que se alimentaban aquí la pesca la pesca es muy rica, aquí la pesca es como un destino turístico de México poder venir aquí a hacer pesca deportiva así que a quien le guste también el turismo de aventura el turismo de pesca todo lo que tenga que ver con el mar aquí pueden venir a Sonora, que al final es una de las joyas turísticas atractivas de este estado por ahí os lo dejo yo sé que todos tenemos que comentar ahora en el vídeo papá, papá ven a México y ven y disfruta y aquí te traemos para que pesques así que todo el mundo, dejen ahí los comentarios que papá Lara venga para que disfrute de estos lugares gracias espectacular, espectacular a ver, hazme un tour de tu barco a ver, te hago un tour pero aquí tenemos el volante el cambio de marchas este es el clutch cualquier cosa a ver, a ver quieres entrar en mi camarote privado a ver, suelta mira por aquí pasas el camarote privado hay cama, hay sillón colex y todo aquí cocina a ver, muéstrame por allá cocina, eso es un baño algo espectacular se ve que se vive bien aquí en el barco este con cuidado algo bien algo bien a ver, a ver pero te lo voy a cerrar está tranquilo ahí estás te vas a ir volando la gorra eso le pasa a los primerizos yo digo que no ojalá y sí madre mía espectacular nunca me imaginé estar en un yate viendo el mejor atardecer del mundo ahí vamos ahí vamos vámonos compa ¿qué le parece esa morra? la me gusta pa' mí ella sabe que está buena quita tu familia que en unos días vas a ser mía miren chicos esa playa es privada para todos estos que viven por aquí privadita aunque no sé hasta qué punto es legal pero es privada vean esa casa chicos literal sales de tu terreno bajas las escaleras y estás en pues aquí literal que barbaridad qué hermoso chicos qué hermoso amor mira para la frente te invito a los videos dicen que hay que conocer este lugar al menos una vez en la vida bienvenidos a san carlos hablas como típico doblaje ¿cómo te sientes amor? bien donde estemos en el bar tienes una vista así con el sol de fondo espectacular está hermoso esto se ven ahí chicos los pelicanos estaban como haciendo así literal hermosos en Yucatán se ven pero se ven uno pasada luego otro o una hasta pida parecen dinosaurios sí literal parecen dinosaurios por favor ¿quién no sabe quién es Juan Gabriel? ¿no es Juan Gabriel? ¿no es Juan Gabriel? venga hablándose con la regla ¡Radio! ¡Juan Gabriel sonando por favor! ¡Juan Gabriel sonando por favor! el tema de Juan Gabriel chicos vino porque Juan Gabriel tenía una casa aquí que es aquella que está cuadradita allí una blanca de dos pisos esa de ahí pues esa casa era de él algo espectacular aquí estábamos aquí con más creadores y había gente que no sabía que era Juan Gabriel por favor ¿quién no conoce a Juan Gabriel? Dios Juan Gabriel ¡Una boda chicos! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¿Dónde pueden ver esta reacción? ¿Cuál daría la SMX? ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! pero es que no está en mis manos allá la quiero y a ti te he olvidado ya no te atenderé a un imposible amor mira enfrente ¿no? ¿no? es de aves ¿no? es de aves sí ¡qué bonito! qué bonito ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Mira cómo se me va a meter el sol, chicos! ¡Se fue! ¡Qué hermoso! El mejor atardecer del mundo Chicos, este lugar está poca madre ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! Nos tomaría con sueño por ahí Justo te grabé después de cuando Chicos, miren los peces ¿Cómo se ve? Sí, a ver, pasa, mi amor ¡Qué bonito! Sí, me da un poco... Dame la mano chula Ya estás Vientos, mi amor, vientos Ahora es la cena Que me dijeron que es una cosa loca Vamos a dejar primero las cositas en el hotel ¿Vientos? Y vamos a estar aquí en un hotel Que vamos a ver la marina O sea, vamos a ver la marina Todo esto desde nuestra habitación ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosillo! Que está cerquita Y... Y pues... Pues nada Vamos... ¿A disfrutar? El cenar Que también está muy rico Tengo la necesidad de probar aquí pescado Este es el hotel en el que nos vamos a quedar, chicos ¡Qué hermoso! Muy bonito, ¿eh? Enfrentito del... De la playa Muy bonito, ¿verdad amor? Muy bonito Hermoso Es como antigua Porque no es por las piedras como muy gordas ¿Muy gordas? Como muy... Y todo eso detrás Acabamos de venir al mar Y hay tremendos casos ahí del desierto que... Espectacular Habitación, mi amor Cuatro, cero... Ocho 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 Ahí va A ver, a ver A ver, a ver Ilumínanos, mi amor Hay que meterla ¡Wow! ¡Wow! ¡Está enorme! ¡Está gigante esta habitación! ¡Metacular! Chicos, para los que quieran venir aquí El hotel es Marina Terra Ahí os lo dejo para que veáis Y pues... ¡Está enorme! ¡Está enorme! ¡Vamos a ver lo que yo quiero ver! ¡Amor! ¡Ah! ¡Eso no era! Yo te tengo una idea mejor Mira, agarrarlo Es que sonora, casi Esos... Eso no... Era Yo tengo una cosa mejor que tirarse en la cama de esta habitación ¿A poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y hay alberca! ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Ah! ¡Mor! ¡Vistas al mar! ¡Qué bonito! ¡Esto es hermoso, no! ¡Hermosillo! ¡Wow! ¡Nos podemos colar a la habitación de Mariel para su balcón! ¡Ah! Mariel tiene... Tiene más balcón que nosotros, eh! Me voy a quejar No, no se crean No se crean No se crean Puro cotorreo ¡Qué bonito, eh! La neta ¡Qué bonito! ¿A dónde vamos? ¿Qué, mi amor? Caoba Caoba La neta me gusta Nunca había gustado el vino y sí me gustó Y yo dije Me di cuenta que no conocía a ninguno de ustedes Sigo sin conocerlos Pero parecen buena gente Así que... ¡Viva el vino! Y viva Sonora Una última cosa Le cedo la palabra a mi amigo Fede ¡Dios mío! ¡No puede ser rojo, eh! ¡No puede ser rojo! ¡Pero qué! A ver, todos tienen sus celulares ¡Sí! ¡Sí! Como concierto de Coldplay todos Ay, todos estáis de Spike Cuéntanos, cuéntanos algo A ver, os cuento Como dice Alex, la verdad pues no os conocíamos a casi ninguno de vosotros a Mariel sí yo sí la conocía ¿A poco sí? ¿A poco sí? No me contaste Te enseñamos y pues la verdad que es eso lo que dijo también Julio de... la diferencia de, estamos aquí muchos creadores de contenido, pero cada uno tiene un estilo cada uno tiene una página cada uno tiene algo a lo que hace diferente del resto y al final eso también es lo bonito y pues lo más bonito de todo es estar aquí en Sonora, en otro estado de México que adoro este país me conquistó el corazón y también la gente, entonces Pau de verdad gracias porque haces que el mexicano siga siendo lo mejor que tiene este país y no vas a... ¡ay voy a llorar! ¡ay! 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 a ver mi amor el sop se echa encima ¿no? sí ¿no? ¿amor vas a comer verde? no, de hecho me voy a comer todo todo menos lo de ¡ay! 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 Está riquísimo también